Tuluá se sumó al cacerolazo convocado para este martes convirtiéndose en la primera protesta de los colombianos en el 2017, que podría ser un año de paros contra la reforma tributaria y lo que consideran incumplimientos gubernamentales, según sindicalistas. Desde las seis de la tarde, decenas de tulueños llegaron hasta la Plaza Cívica de Boyacá con el objetivo de rechazar el incremento de los tributos aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Juan Manuel Santos, medida calificada de atropello al país. El cacerolazo se convocó por la indignación que se vio dinamizada por la reforma tributaria, que no solo golpea a los sectores más pobres de la sociedad colombiana, sino que favorece a los más ricos, según los protestantes. Las decenas de ciudadanos afirmaron que llegaron hasta esta protesta porque son ellos, los de a pie, los que más sufren el incremento de impuestos y afirman que se estarán programando nuevas manifestaciones de protesta para rechazar y pedir que se eche para atrás ese incremento del IVA y los demás impuestos que desfavorecen la canasta básica familiar. Porque a cada uno de nosotros nos han asaltado económicamente, con la misma vida porque nos han matado, nos asaltan con la ignorancia porque nos colocan límites para educarnos y formarnos. El SENA es uno de los estamentos públicos, pocos que quedan, que garantiza la educación gratuita para los colombianos de carácter profesional.